Las civilizaciones rinden homenaje a sus héroes, pero también en ocasiones a sus traidores, a sus demonios, como esta estatua, la del ángel caído, el diablo en el parque del retiro de Madrid. Igualmente nuestra historia en ocasiones rinde homenaje a nuestros traidores, todos aquellos que Jesús Ángel Rojo ha reunido en este libro, Grandes Traidores a España. Javier, porque sólo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. En España estamos muy acostumbrados a hacer homenajes a aquellos que quisieron destruir nuestra patria. Vamos a conocer algunos ejemplos. Simón Bolívar acaudilló la rebelión en el Nuevo Mundo contra el yugo de los españoles. ¿Pero fue realmente un libertador para los suyos o más bien un lacayo de los británicos para usurpar el poder a los españoles? Simón Bolívar formaba parte de un sofisticado plan de los británicos para apoderarse de la América española. Por lo tanto, fue un lacayo al servicio de la presidio de avión. Entonces, no benefició a los pueblos amerindios. Simón Bolívar sólo llevó guerras, muerte y hambre a España América. Y al final de su vida se arrepintió de todo ello. Pues ahí lo dieron. Padre, al que yo he querido, he idolatrado, he honrado su memoria por los siglos de los siglos. Resulta que ahora no es mi padre. Me imagino que te refieres a Simón Bolívar, ¿no? Totalmente. Me he dado cuenta de que ahora me he quedado sin padre. Bueno, desgraciadamente la guerra civil que se vivió en Hispanoamérica y provocada por Simón Bolívar bajo la dirección de la pérdida de avión, en este caso el Reino Unido, rompió la mayor unión espiritual, económica y política que jamás ha existido sobre la faz de la Tierra. Y de alguna forma intentó romper lo que es algo que nos une tanto a los españoles con el resto de Hispanoamérica que es esa cultura hispánica que intentaron destruir. Simón Bolívar, pues lógicamente provocó una guerra civil, hizo decretos donde llamaba al asesinato de todos los españoles y canarios. Simón Bolívar hizo ser un dictador al estilo como Napoleón y, lógicamente, la historiografía hispanoamericana lo que ha tratado es de crear otro Simón Bolívar para justificar lo que no tiene justificación que es la ruptura de ese gran mundo hispánico. Que si yo te pongo un ejemplo, si ahora mismo toda Hispanoamérica y España estuvieran unidos bajo una unidad económica, política y cultural, ahora mismo el PIB de toda Hispanoamérica junto a España sería mayor que de los Estados Unidos. Por lo tanto, seguimos siendo el país más importante económicamente del mundo. Desgraciadamente, esas guerras que trajo Simón Bolívar trajo pobreza, trajo miseria a Hispanoamérica y desde entonces no se ha recuperado. Además, trajo una evolución económica de más de 100 años que, desgraciadamente, todos los hermanos hispanoamericanos lo están pagando. ¿Cómo te da por escribir estas historias que tranquilamente pueden convertirse en temas polémicos? ¿Te gusta la polémica? No, me gusta la verdad. Yo siempre digo en mis programas que la verdadera información consiste en estar bien informada. Y me gusta que la gente esté bien informada, que sepa la verdad y que luego decida. Si tú después de saber la verdad quieres conseguir considerando a Simón Bolívar como tu padre, pues oye, yo no voy a criticarte. Pero por lo menos que sepas la verdad de quién era, entre comillas, tu padre. Más que decir, quiero que se conozca la verdad, es decir, quiero contar la historia para que luego cada cual crea lo que deba creer. No. ¿Cómo saber dónde está la verdad? Cuando llevas generaciones y generaciones escuchando la misma historia, como en este caso hablando de Simón Bolívar, en la que nos han enseñado a honrar su memoria, como uno de los grandes libertadores de América. Y ahora leo tu libro, Los grandes traidores de España, donde se habla de Simón Bolívar como uno de los grandes traidores también, en este caso, a Hispanoamérica. A ver, Simón Bolívar, vamos por parte. Simón Bolívar no trajo la libertad de Hispanoamérica. Solo trajo que las castas criollas dominaran Hispanoamérica bajo la supervisión del Reino Unido. El Reino Unido fue el que gobernó Hispanoamérica y luego posteriormente los Estados Unidos. El mundo de bolsajones que no ha dejado de levantar cabeza a Hispanoamérica desde entonces. Son hechos objetivos. Simón Bolívar hizo un decreto de guerra a muerte al estilo como Hitler cuando que hizo exterminar a todos los judíos. Hablas de él en tu libro. Sí, sí. Ese decreto de guerra a muerte, pues que hablaba del exterminio de todos los españoles, llamándole raza maldita cuando él es de la misma raza que los españoles. Simón Bolívar hablaba también de, pues por ejemplo, si alguna persona mataba a 20 españoles y traía sus cabezas, le ascendía a teniente. Si mataba a 50 y traía sus cabezas, le ascendía a capitán. O sea, todo lo que rodea a Simón Bolívar, si lo metemos en el contexto histórico y lo que representó desde el punto de vista de odio a sus propios hermanos, pues lógicamente le convierte en un tirano de primera. De hecho, Simón Bolívar quería ser un tirano como Napoleón Moraparte, al cual admiraba. Y él se proclamó dictador, quería ser dictador de la Gran Colombia. Lo que pasa es que no lo dejaron. Además, Simón Bolívar, sus ejércitos no estaban compuestos ni por mestizos ni por amerindios. Los ejércitos de Simón Bolívar, la mayoría de ellos estaban compuestos por mercenarios ingleses y europeos. Nos cambia totalmente la historia. Mira, Carmas escribió un artículo que detalla todo eso con precisión. Lo que pasa es que, desgraciadamente, lo que nos han mostrado es una leyenda bonita de Simón Bolívar cuando fue, como digo en el libro, un acomplejado social a servicio de la brecha y de avión y que destruyó la Unión Hispánica. Somos víctimas del desconocimiento, de la falta de información. Por supuesto. Del poco interés que tenemos como seres humanos de investigar y tratar de descubrir qué es lo que hay detrás de todo lo que nos cuentan. Por supuesto. Pero no solo pasa en Hispanoamérica. Pasa que en España haya peor. Porque es que en España que haya estatuas homenajeando a una persona que quería exterminar a todos los españoles, que además haya colegios con nombres y plazas y calles, es vergonzoso. O sea, yo creo que primero empieza por los españoles a hacerse una humildad y que sepan su historia. Y una vez que nosotros sepamos nuestra historia, lógicamente, vender nuestro producto a nuestros hermanos hispanohenicanos. Esa noche ha sido un éxito total. Más de 250 personas han asistido a la presentación de este maravilloso libro. Has dicho en un momento de la presentación que para vergüenza de unos y sorpresa de otros. ¿Crees más que habrán más llenos de sorpresa o llenos de vergüenza después de haberte escuchado en esta presentación y una vez leído este libro? Yo creo que 50-50. 50-50. 50-50. ¿Cuál va a ser el siguiente libro? ¿Con qué nos vas a sorprender? Pues de momento estamos... Porque tú eres muy inquieto, estarás pensando ya... De momento tengo varios proyectos, pero todavía no me he decidido por uno concreto. Ahora lo que toca es hacer la promoción de este, que la gente disfrute leyendo a los grandes traidores a España y que lógicamente sepa la verdad de lo que le sucede, de lo que vive a su alrededor. Porque desgraciadamente, si uno se da para un paseo, por ejemplo, por Madrid, pues hay calles de traidores, estatuas de traidores, colegios de traidores que no tenían que existir en este país. Gente que ha intentado destruirnos como nación y que querían, por ejemplo, el exterminio de todos nosotros como era lo que tú llamabas tu padre político. Exactamente. Ya no lo es. La historia cambia ya. La historia cambia gracias a los grandes traidores a España. Me alegro que haya. Cuando ves mensajes que te llegan desde Sudamérica y te piden información de dónde conseguir este libro, ¿qué sientes? Que no sean solamente los españoles los que estén interesados en conocer esta historia, sino que de Sudamérica, donde estamos, lógicamente, rompiendo absolutamente con todo lo que nos han contado. Bueno, de Hispanoamérica, generalmente, hay muchísima gente que sabe verdaderamente esta historia. Lo que pasa es que los sistemas de comunicación, los medios educativos lo ocultan. Pero hay grandes sabios que, además, de hecho, en el libro hay muchas fuentes de escritores hispanoamericanos que fundamentan todo esto. Simplemente no le ha llegado ese mensaje al gran público. Por eso te digo que yo creo que es muy importante para ese mensaje que se llegue a la opinión pública para que verdaderamente tenga una opinión verdadera de dónde viene y de dónde va. ¿Dónde crees que va a haber más aceptación de este libro? Pues yo creo que, lógicamente, en España, porque son grandes estadounidenses en España, pero también tiene que haber mucha aceptación en la América española porque también son sus raíces. Si no entienden en América española que somos lo mismo, que somos la misma civilización, la misma cultura, que, lógicamente, tenemos una historia común y que no nos vamos a poder separar porque estamos unidos con lazos de sangre, con lazos de comunión eterno, si no nos damos cuenta de eso y de lo grande que es eso, es imposible entender nada. Una persona no puede entender ni quién es ni a dónde va. Jesús, está de más, desearte éxito porque ya lo tienes. Supongo que este libro se convertirá en un segundo bestiaire de los cuantos libros que ya has escrito. De verdad, me llevo este libro ya con tu firma, feliz, y por supuestísimo que lo leeré. Y gracias por ampliar un poco más el conocimiento de lo poco que, en todo caso, y de lo engañados que hemos estado durante todo este tiempo. Muchas gracias por traernos algo nuevo a nuestras vidas. Muchas gracias a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Nuestros grandes libertadores, en este caso Simón Bolívar, ¿se rompe un poco la historia, la magia de lo que nos han contado? Pues, digamos que se rompe la leyenda de lo que nos han contado porque Bolívar no fue ningún libertador. Lo que Bolívar fue un gran dictador toda su vida, a lo largo de todos los años de guerra contra España y luego de república, pues, ejerció la dictadura permanentemente. Entonces, uno se pregunta, ¿libertador de qué? Porque ejerció la dictadura, y una dictadura espantosa. La guerra que hizo contra los españoles devastó a Venezuela. Y lo que oímos de Chávez, por ejemplo, expropiese, y todas esas cosas las inauguró Simón Bolívar en 1800, a partir de 1810, en Venezuela. En todo caso, siguieron con sus enseñanzas, eso es lo que me quiere decir. Sí, efectivamente, siguieron con sus enseñanzas porque fue un mal ejemplo. Y yo creo que también fue un mal ejemplo para Colombia porque Simón Bolívar cometió los más atroces asesinatos. Porque la independencia de la Nueva Granada, mal que bien, no hubo derramamiento de sangre. Y Bolívar y sus huestes nos enseñaron a matar. Porque cuando él invadió la Nueva Granada, realmente comenzó a cometer los más terribles asesinatos en la Nueva Granada. Y entonces, desde ese punto de vista, nos dejó una lección sumamente mala y perversa. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenvascar a los judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas, los más infames, genocidas, racistas y sediciosos, son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos, una por una, las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado, podremos identificar a los enemigos del presente. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia.